de Sonora, me siento muy honrado de tener tantos invitados especiales, tantas autoridades que nos acompañan, amigos, mi familia, mis hijos, profesores, investigadores, representantes de los empresarios de la sociedad. Me siento muy feliz y lo comparto con ustedes. Bienvenido. Asimismo, darle la bienvenida al señor presidente municipal, Faustino Félix Chávez. Bienvenido. Al profesor Onésimo Mariscal Delgadillo, en representación de la gobernadora y del secretario de Educación. Al señor Edalman Ríquez, presidente de la Cámara de Comercio. Al licenciado Abel Murrieta, diputado federal. A la licenciada Ana Luisa Valdés Avilés, diputada local. Al ingeniero Rafael Buenaclar, diputado local. Y no solo por designación del honorable consejo directivo, el día de hoy asumo el cargo de rector del Instituto Tecnológico de Sonora. Este es un momento especial en el que se conjuga la emoción y la razón. Una oportunidad especial para reconocer públicamente la calidad humano y el espíritu universitario de aquellos con los que participé como aspirantes a la más elevada responsabilidad en la universidad y que muchos de ellos se encuentran aquí presentes. Es también una ocasión muy oportuna para pensar con serenidad en esa gran paradoja que es la grandeza y la pequeñez del humano. Un instante para abrazar con más fuerza a mis hermanos aquí presentes que vinieron desde Mérida, a mi familia, a mis amigos, a mi esposa y a mis dos hijos que orgullosamente son estudiantes del Instituto Tecnológico de Sonora y también aquí presentes. Pero sobre todo, este es un momento propicio pero para agradecer todas aquellas horas de conversaciones, de convivencia y de trabajo con mis alumnos, con profesores, con colegas investigadores y con tantas otras personas que al ayudarme con sus palabras o con sus hechos han enriquecido mi quehacer cotidiano, el cariño por la universidad y mi plena identificación profesional y personal con Sonora. Estoy convencido que el proceso de convocatoria, selección y designación de rector que se llevó a cabo por el Honorable Consejo Directivo a través de la Comisión para la Designación de Rector reafirmó los principios fundamentales del ser universitario. Autonomía, libertad, legalidad, diversidad y respeto entre las personas. Esta comisión, con apego a la legislación universitaria, desempeñó sus atribuciones de órgano de gobierno, pero sobre todo su trabajo se convirtió en un ejercicio educativo en el que algo aprendimos todos. El proceso reiteró que el cometido de Lipson no solamente es formar estudiantes, sino fundamentalmente educarse a sí mismo y trascender su responsabilidad social. Lipson es una institución que se autoalimenta porque es capaz de aprender y consecuentemente capaz de cambiar y superarse continuamente. Nuestra institución tiene una finalidad precisa que es la educación superior por medio de la enseñanza, investigación, extensión de la cultura y los servicios. En este sentido, nuestra institución no se inventa cada cuatro años, sino que se fortalece en la renovación de sus autoridades, aprendiendo y asimilando las oportunidades que les brinda cada una de las etapas de existencia. Muchas de esas oportunidades emergieron y se consolidaron durante la administración del doctor Roberto Cruz Medina, a quien reconocemos el significativo avance que en muchos aspectos logró la universidad durante su administración. reconocemos el significativo avance que en muchos aspectos logró la universidad de Lipson. Recibo usted, doctor Cruz, nuestro respeto y reconocimiento. Condujeron ustedes, señores miembros del Honorable Consejo Directivo, un proceso que eleva la calidad de Lipson, porque al fortalecer el orgullo que todos sentimos por nuestra institución, nos han invitado con su ejemplo a ser mejores. Con toda la propiedad, han indicado ustedes el rumbo que habremos de seguir durante los próximos cuatro años que hoy se inician. Volver al trabajo más unidos, fortalecer la participación de las diversas instancias que integran nuestra comunidad, asumir la pluralidad como rasgo intrínseco de esta gran institución educativa, hacerlo con la certeza de que en la mente del actual rector no hay otra cosa que el deseo de hacer concurrir el esfuerzo, la inteligencia y la creatividad de todos los universitarios. La verdad continúa realizando su labor educativa, dando una importancia cada vez mayor a los objetivos de calidad interdisciplinar.